La presencia de mis odios, de mi salvación, te necesito No me es suficiente, solo un poco de ti Tengo a la vida, tu presencia, los muertos de tu victoria, tu presencia Mi salvación Aleluya, digámosle a ti con el rey Dios te acoró, Dios te acoró Yo te acoró a ti, acércame a ti Yo te acoró, Dios te acoró Yo te acoró, yo te acoró a ti, Señor Tú eres la puerta de mi tierra Yo te acoró, Dios te acoró, Dios te acoró a ti Yo te acoró, Dios te acoró, Dios te acoró a ti Acércame a ti Levanten sus manos y diganle a su Señor Te necesito No me es suficiente, solo un poco de ti Richardson, Texas, 75081 Llámenos al 469-374-1251 O visite nuestra página web iglesiaelindal.org Iglesiaelindalas.org Solo un poco de ti Tengo a la vida en tu presencia O Dios te acoró, 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 Dios te acor Te necesitamos Señor Señor de mi salvación Te necesito Te necesito Dios Necesito ver de ti Para la vida tu que estás Aleluya Oh Dios Señor Adicemos nuestra alabanza al Señor Dios de mi salvación Te necesito Señor Te anhela mi ser Te necesito Te necesito Oh Dios Oh Dios Oh Dios Señor Ven y llena este lugar Resulure Cubre 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 Oh Espíritu de Dios Ven y reviva tu cuerpo Ven y vuelve a la vida a tus hijos Señor Ven y levanta para los caminos Ven y restaura corazones Señor Oh Dios A la luz de tu casa en ti Oh Dios Dios yo por ti Cercame a ti Cercame a ti Y le invito a que como sus ojos cerrados le diga al Señor Yo reconozco a ti Yo reconozco que te necesito Fuera de ti nada bueno podemos hacer Señor No hay justo ni a orgullo A la luz de mi No hay justo límite Yo reconozco a ti Te entregamos A mi Señor Te entregamos A mi Señor Te entregamos Sobre tus hijos, Señor, sobre tus hijos. Tú desciende aquí, Señor, desciende aquí. No aviso, Señor, si eres de lugar. Si eres de lugar. Si eres de lugar. Oye, Espíritu de Dios, que habita en medio nuestro. Tú desciende aquí, Señor, te invita a nuestras vidas. Vene, engena nuestros corazones. Vene, engena nuestras vidas, Señor. Que rebosen nuestra copa con tu presencia. Vene, engena nuestras vidas, Señor. Digo, Jesucristo de Dios, que habita en medio nuestro. Digo, jen verso mi, ¿no? Señor, ese hacés de lugar. Señor, se trabaja en medio nuestro. Feliz, engena nuestros corazones. Vene, engena nuestro corazón. Señor Cordillero Tienemos Te invitamos Te adoramos Encerrado a ti Dios Yo cantaré Y mi ser dirá Bendito Señor Yo cantaré Mi ser dirá Vamos iglesia Gloria a ti Cánteselo al Señor Tú no a los hombres Yo cantaré Con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Gloria a ti Santo Rey Yo cantaré Mi ser dirá Gloria a ti Santo Rey Yo cantaré Mi ser dirá Gloria a ti Le impiso inglés Que le digan Señor Jesús Hermoso Jesús Hermoso Jesús Hermoso Jesús Hermoso Es el más hermoso Señalado en de diez miles Hermoso Jesús Amado de mi alma Hermoso salvado Nomor de mi alma Hermoso Jesús Nada es más grande No es grande Y no es más grande No es grande No es grande De todo problema, tú eres más grande Cada vez más grande Que ante el creador Amigo mío Que contra nosotros, oh Que contra nosotros Si tú vas con tu pueblo Que contra nosotros Ni la enfermedad, ni la tempestad Oh, nada más grande Eres tu Dios Amigo mío Eres poderoso Tú vas con tu pueblo Tu guarda y tu calla No te indes, no te incondes Y en todos Oh, buen paso Te alabamos Cantaremos de ti Recibe tu dolor Y toda gloria, Señor Nuestro Rey Bendic, bebe tu relentless Es sí que es Bendecir Bendecir Jesús Con todo mi corazón te pido, Señor Con todas las fuerzas que hay dentro de mí, Señor, te ruego Que tu Espíritu Santo, Dios Llene a tus hijos y a tus hijos Y hable a nuestros corazones en esta tarde, Señor Amén Iglesia de Restauración El Imen Richardson Le invita a uno de sus servicios para que sea inspirado por la palabra de Dios Viernes a las 7.30 pm, Estudio Bíblico Y domingos a las 4 pm, Adoración y Alabanza Le esperamos a usted y su familia en 1600 North Pleno Road, Richardson, Texas, 75081 Llámenos al 469-374-1251 O visite nuestra página web Iglesiaelindalas.org Iglesia de Restauración El Imen en Richardson Le invita a uno de sus grupos familiares A estudiar la palabra de Dios Y crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Jueves o sábado a las 7 de la noche Hay un grupo familiar cerca de su domicilio Para más información, llámenos al 469-374-1251 O visite nuestra página web Iglesiaelindalas.org Su nombre de guerra es Jehová Cuando dicen amén Su nombre de guerra es Jehová Su nombre es temido en la tierra A todos sus enemigos venció Dios grande y temido en la guerra Su nombre de guerra es Jehová Su nombre es temido en la tierra A todos sus cremen y los venció Dios grande y temido en la guerra ¿Quién es como el Señor? Entre los dioses de la tierra Su nombre es Jehová Que me libran del mal y no me da poder Para mi pelear Su nombre de guerra es Jehová Su nombre es temido en la tierra A todos sus cremen y los venció Dios grande y temido en la guerra Son nombre de guerra es Jehová Son nombre es temido en la tierra A todos sus cremen y los venció Dios grande y temido en la guerra ¿Quién es como el Señor? ¿Quién es como el Señor? Entre los dioses de la tierra Que me libran del mal y no me da poder Para mi pelear Su nombre de guerra es Jehová Su nombre es temido en la tierra A todos sus cremen y los venció Dios grande y temido en la guerra Son nombre de guerra es Jehová Aleluya Su nombre es temido en la tierra A todos sus cremen y los venció Dios grande y temido en la guerra A todos sus cremen y los venció Dios grande y temido en la guerra A todos sus cremen y los venció Dios grande y temido en la guerra Su nombre de guerra es Jehová Él es Levantemos su nombre con júbilo Con voces Démosle a él la gloria ¡Exaltemos con alegría! Diciendo ¡Oh, oh, oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estamos adorando a Cristo el Rey ¡Oh, oh, oh! ¡Aleluya! Estamos adorando a Cristo el Rey Aleluya Estamos adorando a Cristo el Rey Es para Él, es para Él Él es cantar de la gloria Es para Él, ahora y por eterno Es para Él, digamos Es para Él, es para Él Es para Él, es para Él Él es cantar de la gloria Es para Él, ahora y por eterno Y si yo canto, la gloria es para Él Es para Él, es para Él Y si yo canto, la gloria es para Él Y si yo canto, la gloria es para Él Ahora y por la eternidad Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias Señor. Que le bendiga hermanos esta tarde, bienvenidos. Puede ser un fuerte amén. Pueden tomar su asiento un momento. Agradecemos a Dios este hermoso privilegio. Y saludamos a los que están hoy por primera vez, bienvenidos. Antes de dejar el tiempo al pastor que está hoy con nosotros. Ya despidiéndose después de una semana de estar ministrando. Hemos estado una semana bastante ocupados. Y desde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No ha habido descanso para el pastor. Pero algo que siempre dice. A mí me gusta venir a hacer algo acá. No vengo a pasear. Y realmente no hemos salido para ningún lado de no ser. Hacer la obra de Dios. Ni al parque ni siquiera lo he llevado al hermano. Pero creo que hay mucho que hacer por la obra de Dios. Así que quiero saludar a los que están hoy por primera vez. Quiero saludar a Ramiro Espinosa que está hoy por primera vez. Ramiro levanta tu mano, queremos saludarte. ¿Dónde está? Dios te bendiga. Bienvenido, un aplauso muy fuerte al Señor. También está Fausto por primera vez. Méndez, Fausto, levanta tu mano, queremos saludarte. Dios te bendiga. Es un privilegio que esté con nosotros. Y sin duda Dios nos va a bendecir en esta tarde. Pero antes de dejar el tiempo al pastor, como lo dije, quiero únicamente agradecer primeramente a Dios y a todos los hermanos, a la iglesia que han estado colaborando con ofrendas especiales que hemos estado las últimas semanas levantando para diferentes necesidades. Y gracias hermanos por su apoyo y agradezco al Señor también por los hermanos que aún después del tiempo de la ofrenda han buscado a personas como el caso hermano Ronnie que ese día recogimos una ofrenda para ayudar a un amigo de él. Y los hermanos respondieron de una manera maravillosa. Agradezco al Señor. También con lo de la hermana Miriam que falleció su mamá. Gracias por apoyar. Pero hace unas semanas atrás se recuerdan que el hermano Ronald fue a España. ¿Cuánto se recuerdan? Fue dos semanas el hermano para España. Y estuvo allá con Saulito que es un joven que está haciendo la obra de Dios en ese país. Y el hermano estuvo por allí visitándolo durante esos 14 días. Y la ofrenda que se recogió con ese propósito que ustedes dieron, tal como usted, como se le entregó, el tesorero me la dio, así como me la entregaron se le envió al hermano para España. Y yo voy a dejar al hermano Ronald unos minutos para que no tenga unas palabras. Él tiene unas fotos por ahí. Pero quizá no va a poder presentarlas hoy, será la otra semana. Pero él va a decir unas palabras breves de ese viaje a España. Sobre todo lo que está haciendo el Señor con la vida de Saulito en ese país. También el tesorero me comentaba, el hermano Cabrera, que hay hermanos que semanalmente, fielmente, toma un sobre color blanco. No sé si está alguno por ahí que me lo mostraran. Ese sobre tiene diferentes áreas. Algunas dice radio, dice misiones, también dice pro templo. Y hay hermanos que todo el año lo están haciendo. Y yo no me daba cuenta que había esa ofrenda ahí guardada. Pero el hermano Cabrera me dice, hermano, hay una ofrenda allí de tanto efectivo. Y es de misiones y lo que es misiones no lo confundimos con la ofrenda de la iglesia. Eso es muy separado. Porque respetamos que si usted da para misiones, queremos que ese dinero llegue a las misiones. ¿Correcto? Y la ofrenda para Saulito se le envió tal como, gracias hermano, gracias como usted lo hizo. Pero también esa ofrenda que teníamos, que tenía el hermano Cabrera guardada de misiones. Entonces, cuando él me dijo que estaba ese dinero, no era mucho. Pero yo sentí al Señor hablar con un pastor de la iglesia central de San Salvador. Y preguntarle sobre algún pastor que está fuera de las ciudades. Que considerara que necesitaba esa ayuda. Entonces, hablamos con el hermano Galindo. El hermano lo conoce de hace años. Y aquí lo conocemos también muchos, el hermano Galindo. ¿Quiénes conocen al hermano Galindo? Bastantes. El hermano Galindo es uno de las personas de más tiempo en la misión y de mucho respeto. Aquí ha venido creo que dos veces con nosotros. Entonces, se le habló a él y se le dijo, hermano, él tiene unas iglesias a su cargo. Al igual que el pastor Ricardo López, él tiene una iglesia donde él está ministrando. Pero aparte de eso, hay otras iglesias donde él está atendiendo. Así que, se le habló al hermano Galindo y se le comentó y dijo, sí, hay pastores muy necesitados. Entonces, se le envió esa ofrenda al hermano Galindo para que él la distribuyera en estos pastores que él conoce y sabe que necesita. Entonces, fue la manera en que veamos esa ofrenda. Así que, no sé si el hermano Galindo recibió un correo comprobando de que recibió. Y no es tanto si lo entregó, sino como testimonio que sí se le entregó a él. Así que, esperamos que si él no lo ha hecho, lo hará en unas semanas próximas. Pero, el hermano Jairo es testigo que se envió ese dinero con este propósito. No sabemos ahorita qué iglesia es, dónde está específicamente. Vamos a verlo quizás en unas semanas. Pero, quizás en otra ocasión, vamos a hacerlo, ayudar a otro pastor que esté necesitado y necesite esa ofrenda. Así que, mi intención es motivarle para que usted, siempre que vea que los diáconos levantan este sobre, no haga la cara así, sino diga, o pida dos de una vez. Amén. O sea, usted no necesita poner aquí una gran cantidad. Si no siente hacerlo o no puede, no lo haga. Pero, un dólar que usted ponga, o dos dólares, esto se va a ir sumando. Y, a la vuelta de dos meses o de un mes, tenemos otra vez una cantidad para ayudar a estas misiones. ¿Ok? Entonces, tome de sobre siempre. Y ahora tenemos la radio, que ya comenzamos en cinco minutos la radio a transmitir el mensaje de esta tarde. Pero, quiero dar unas palabras, hermano Rona, rápidamente para que nos diga, sí, en cuestiones de minutos, qué fue lo que vio y qué está pasando en España. Y, bueno, la ofrenda se la entregamos a él. Así que, yo lo hago responsable, hermano Rona. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bueno, sí. Y, este, así como me entregaron el sobre, así lo entregué yo allá. Este, ya iba un poquito roto y maltratado porque lo metí en medio de tanta cosa ahí. Pero, sí, rapidito, a lo mejor se me escapen algunas cosas, pero de lo que pude ver en la iglesia en España, Saúl está teniendo dos obras, una en Jaén, que es el sur de España, y la otra en Madrid, que es casi el centro del país. Y, este, la iglesia en Jaén tiene alrededor de, diría, 35 miembros. La iglesia en Madrid tiene como 50. La iglesia en Madrid no tiene, no cuenta con un local propio. La iglesia en Jaén apenas agarró un local propio. Y, este, lo que habla el hermano acerca de las ofrendas es muy, muy importante, hermanos. Hay otras, este, organizaciones evangélicas allá que, que se nota el apoyo. Hay unas, hay unas organizaciones que, que han enviado obreros y, y les han proveído con todo. Conocí, este, de una iglesia de acá, de, de, de la zona de Dallas, que envió un pastor a una ciudad que se llama Aranjuez. Y, este, prácticamente compraron todo un edificio. Y, en el edificio, este, está la iglesia, tienen librería, tienen, este, escuela de música, tienen, este, otros salones que, en los que apoyan a los jóvenes. Y, este, mucho respaldo, mucho respaldo hacia ellos. La iglesia, el INM, que está allá, este, sí necesita la ayuda. Sí necesita este apoyo, se necesita urgentemente de un obrero que esté atendiendo la iglesia. En Madrid, este, no sé si lo vamos a enviar de acá o lo van a enviar de acá, no sé. Pero, este, se necesita con urgencia un obrero en esa ciudad. Y, este, se cuenta, se cuentan alrededor de 7 mil, digamos 7 mil ciudades donde no hay evangelio. No existe una iglesia evangélica. Entonces, este, la mayoría de gente todavía se inclina por el catolicismo. No, de hecho, las iglesias se enfocan más en el joven. Trabajan, tratan de trabajar más con los jóvenes. Hablarle directamente a los jóvenes porque el adulto, el anciano, este, ya no recibe una palabra. No recibe que se le hable de Jesús. No recibe algo que se le hable, que no sea, este, de rendirle honores al Papa. De hecho, la iglesia cristiana está considerada una secta. Cuando la primera vez, en el primer culto que estuve y escuché la oración de unos hermanos diciendo, Señor, que, este, ayúdanos, Señor, que ya no nos llamen sectas, que ya no, que ya no, este, nos rechacen así. Y eso me sorprendió porque acá no, es lo contrario, ¿verdad? Entonces, este, necesita mucho apoyo la iglesia allá. Necesita mucho, este, de nuestras oraciones, de nuestro apoyo. Y, este, a los hermanos muy contentos con la ofrenda que recibieron de acá. Y, este, y, este, y, si, lastimosamente no pude, no venía preparado, no traje las fotos, son pocas fotos, pero, pero, si, se, se, se ve la iglesia y, y, se ve, este, mucho, lo, 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 lo que está pasando allá. Y, este, pues, eso, hermanos. Gracias a ustedes por su apoyo y gracias porque, este, están, este, apoyando esta obra en este lugar. Amén. Gracias. Gloria al Señor. Póngase de pie, ahora vamos a entrar en la Palabra del Señor. Le damos al Pastor con nosotros para que nos comparta el mensaje de Dios. Amén. Aleluya, Dios, bendiga, hermanos. Aleluya, Dios, está conmigo. Ustedes. Ya mañana, pues, si Dios lo permite, voy a esta hora, voy de camino para mi país. Pero, qué bueno que, yo alabo a Dios que me da este honor de ser un mensajero de su Palabra. Vamos a abrir la Palabra del Señor. Capítulo número 24. Esta tarde, yo espero que Dios hable a nuestra vida. No, no es capítulo 24, por supuesto. Ya se habían fijado, pero no dicen nada ustedes. Vamos a leer en el capítulo 20, versículo 24. Tendrá otra Biblia el hermano, dijeron. ¡Moderoso eres! ¡Moderoso eres! ¡Maleluya! Iglesia de Restauración Elim, en Richardson, presenta su programa. Las Escrituras Responden. Tenemos la convicción que estos minutos serán determinantes para su vida espiritual. Y ahora con usted, el mensaje de la Palabra de Dios, desde la Iglesia de Restauración Elim, en Richardson. Amén, hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de la 1440 AM y 102.5 FM. Estamos saludándoles desde la Iglesia de Restauración Elim, en la ciudad de Richardson, Texas. Queremos hacerles saber que tenemos con nosotros a nuestro Pastor Ricardo López, de Misión Cristiana Elim, de El Salvador. Quien hoy está compartiendo la Palabra del Señor con todos nosotros y con todos ustedes, la audiencia que nos está sintonizando en esta tarde. Si usted desea comunicarse con el Pastor Ricardo López para saludarlo o para invitarlo a predicar a su iglesia, el correo electrónico del Pastor es ricardoelimlopez.com ricardoelimlopez.com Esperamos que la Palabra del día de hoy pueda ser para usted de grande bendición. Y así los dejamos con el mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Ricardo López, de Misión Cristiana Elim, de El Salvador. Dios les bendiga a todos, hermanos. ...y deje abierta su Biblia y tenga la bondad de sentarse. Gloria al Señor para siempre. Jesucristo tuvo muchos seguidores cuando Él anduvo aquí en la tierra. De entre todos esos seguidores, oiga bien, el Señor eligió a doce para que estuviesen con Él. Bueno, el Evangelio de Marcos lo dice de esta manera. Llamó a los que Él quiso, dice, para que estuviesen con Él, dice el Evangelista Marcos. Y para enviarlos a predicar. Cuando dice que para que estuviesen con Él, uno entiende fácilmente, ¿por qué? Es que eran personas comunes y corrientes, todos ellos. Y lógicamente el Señor sabía que había que formarlos, había que moldearlos. Porque ellos serían los que continuarían la obra, después de que nuestro Señor partiera de este mundo. Usted habrá leído, habrá notado en los Evangelios, que todos ellos tenían sus características. Es decir, que cada uno de ellos mostraba rasgos diferentes. Por ejemplo, había uno, uno que era bien amoroso con el Señor. Tanto que se dice que este se arrecustaba en el pecho del Señor. Había otro que le gustaba agarrarse en lo que no era suyo. Bueno, ¿quién era el que se arrecustaba en el pecho del Señor? Juan, sí, Juan. Había uno, ya lo dije, que por el contrario. Ese aprovechaba para agarrar de las ofrendas. Terminó traicionando al Señor. Ese es Judas. Y así yo podría seguirle mencionando en el capítulo 6. Aparece, aparece uno llamado Felipe. Que le dice al Señor, ¿de dónde compraremos para que coman todos estos? Jesucristo estaba enseñando a una gran multitud. Y Jesús le dijo que, más bien Jesús fue el que dijo, ¿de dónde compraremos? Y luego dice que esto, el Señor lo estaba haciendo para probarle. Para probar su fe. Y Felipe dijo, 200 denarios de pan. Que es una, 200 denarios era una gran cantidad de dinero. No alcanzarían, dijo él. Para dar de comer a toda esa multitud. En otras palabras, en Felipe vemos a una persona. Una persona que no hace nada si primero no agarra una calculadora. Un creyente calculador. Ahí mismo aparece otro llamado Andrés. Que manifiesta una fe titubeante. Es decir, ve con los ojos de la fe. Ve una posibilidad. Pues se encuentra a un muchacho con unos panes y unos peces. Y se lo trae al Señor. Pero ya estando frente al Señor le falla la fe. Porque dice, aquí está este muchacho con estos peces. Con estos panes. Pero ¿qué es esto? Dijo él. Para toda esa multitud. Entonces, a ese le fallaba la fe. Y así yo le podría seguir mencionando rasgos. Que caracterizaban a cada discípulo del Señor. Lo tremendo es cuando uno empieza a analizar. Que esos rasgos. Están entre los cristianos de hoy. Hay creyentes. Que no son tan creyentes. Una vez, recuerdo en la iglesia donde yo vengo. En El Salvador. A uno que fue descubierto. Era diácono. Fue descubierto que cuando llevaban la ofrenda. Allá a la oficina de ancianos. Primero metía la mano él. Ahí está. Había un Judas. Siempre encontraremos creyentes que no pasan la prueba de la fe. Como Felipe. Siempre encontraremos creyentes que como Andrés. Titubean. Tienen arranques de fe. Pero ya cuando. Cuando están llegando al momento culminante. Retroceden. Ahora cuando leemos. En el capítulo 20. Del Evangelio de Juan. Encontramos. A este hombre llamado Tomás. Este capítulo 20. Nos habla de. Del momento. Del tiempo. De los sucesos. Que siguieron. A la resurrección del Señor. Usted va a notar. Que Jesucristo. Resucita. Pero que los discípulos. No estaban preparados. Para la resurrección del Señor. Es decir. Ellos. Ellos. No esperaban. Que el Señor. Resucitara. Y lo tremendo. Es esto. De que. Jesucristo. Antes de morir. Se los había dicho. Les había dicho. Subimos. A Jerusalén. Y ahí. El Hijo del Hombre. Va a ser entregado. En manos de pecadores. Ahí. Voy a morir. Les dijo el Señor. Pero al tercer día. Resucitaré. Dijo el Señor. El Señor. Se los había dicho. Pero uno de los problemas. Que serán dentro. De las iglesias. Es que la gente. Olvida. Olvida. La palabra de Dios. Olvida. La promesa de Dios. Olvida. Los mensajes. Cuántos de ustedes. Van reteniendo. La palabra. Nadie. Ay hermano. Claro que si. Yo no me pierdo. Los mensajes. Ay. Gloria a Dios. Hermano. Que bueno. De que prediqué. El domingo pasado. Y se quedan. Pensando. Quiero ver. Ya se les olvidó. Ahora fíjese. Este lugar. Este púlpito. En este lugar. Dios habla. Dios habla. Dios habla. En este lugar. Cada vez. Que su pastor. Su servidor. O cualquier hermano. Que su pastor delega. Para predicar aquí. Dios les va a hablar. Y por eso es que oramos. Antes del mensaje. Para que. Dios nos hable. Dios nos hable. Ahora. A veces. Alguien puede pasar. Y desvariar. Un poco. En el mensaje. A cualquiera. Nos pasa. Pero. Siempre hay una palabra. Que el Espíritu Santo. Va a agarrar. Y la va a clavar. En el corazón. De sus hijos. Siempre hay una palabra. Y por eso es que uno. Siempre debe estar. Alerta. Atento. Para que no nos pase. Lo que le pasó a los discípulos. No fue una vez. Fueron varias veces. Que el Señor le dijo. Moriré. Y resucitaré. Y resucitaré. Moriré. Pero resucitaré. Incluso hasta le dijo. Al tercer día. Resucitaré. Pero. Como le digo. El problema es que ellos tenían. Otra concepción del Señor. Otra idea. Ellos. Habían creído. Que el Cristo. Permanecería. Para siempre. Y cuando el Señor. Les hablaba. De morir. Dice la Biblia. Ellos. No entendían. No entendían. Mire. Cuando usted. No entienda. Pregunte. El que pregunta. No se pierde. Eso sí. Pregúntele al pastor. No le vaya a preguntar. A otro. Que tampoco entiende. Pregúntele al pastor. Hermano. Mire. Disculpe. Fíjate. Que usted. Dijo esto y esto. Y eso sí. Que no le entendí. Que quiso decir. Dicen. Gloria a Dios. Hermano. Porque nosotros. Los cristianos. Tenemos ese privilegio. Tenemos ese privilegio. Que podemos preguntar. Claro. No en el momento. El mensaje. Imagínese esto. Se está transmitiendo. A través de la radio. No podemos detenernos. Porque alguien se pare. Y diga. Hermano. Mire. Deténgase. Explíqueme. No. No. Ahorita no se puede. Es al final. Que con todo gusto. Para atenderle estamos. Amén hermanos. Entonces fíjese. Los discípulos. No esperaban. No esperaban. Que Cristo resucitara. Y comienza él. A mostrarse. Resucitado. Primero. A unas mujeres. Por cierto. Porque a unas mujeres. Porque fueron las que mostraron. Mostraron. Mayor amor. A la hora de las crisis. Cuando el Señor fue. Fue. Crucificado. Lo que más sabían. Alrededor de la cruz. Eran mujeres. El único. Que estaba ahí. De los discípulos. Cerca de la cruz. Era Juan. El amoroso Juan. Tenía que ser. Pero los demás. Todos. Se habían corrido. Las mujeres. Ahí estaban. Damos gloria a Dios. Por las mujeres. Verdad hermanos. Ese amén. Suena más pálido. Que a ver que. Mujeres. Dan gloria a Dios. Por ustedes. Verdad. Gloria a Dios. Fíjese. Entonces. Como las mujeres son. Aquí en Juan. Y en los cuatro evangelios. Se muestra esto. Que las mujeres son. Las que estaban siempre ahí. Entonces Dios. Al resucitar. Se muestra. A María Magdalena. Y a otras mujeres. Y ellas salen. A anunciarlo. Pero no les creyeron. María Magdalena. Llega y les dice. He visto al Señor. El Señor ha resucitado. Me ha hablado. No. Primero llega diciéndoles. Que el. Que. Que. Que el cadáver no está. Así es la cosa. Y sale corriendo. Pedro. Y Juan. A la tumba. Y llegan. Y ven que el cadáver no está. Ahí era como para que eran. Ey. Si el dijo que iba a resucitar. Es lo que tenía que haber dicho. Pero. ¿Sabe qué pensaron? Se lo robaron. Lo mismo. Si usted lee Mateo. Lo mismo. Que. Que dijeron. Los. Sacerdotes. Judíos. Los. Religiosos. Fue lo mismo. Que los cristianos. Pensaron. Que triste. Es cuando los cristianos. Piensan lo mismo. Que los impíos. Que triste. Así que. Vieron la tumba vacía. Y ni así. Entendieron. Y se fueron. Después. Después fue que el Señor. Se. Se le apareció. A María Magdalena. Todo eso está aquí. En este capítulo 20. Y. Y entonces. Ella lo reconoció. Lo adoró. Etcétera. Etcétera. Y después. Se fue a avisarle otra vez. Pero no le creyeron. Usted sabe. Como somos los hombres de piedra. No. No los hombres de piedra. Sino que digo. De piedra el corazón. Que siempre pensamos. Que la mujer. Es que la mujer. Son escandalosas. Así piensan muchos. No es que la mujer. No es de hacerle caso. Si la mujer. Son muy emocionales. Por todo chillan. Ah pues. Las cosas no han cambiado. Ellos no. Creyeron. Tan así. Que cuando llegó la noche. De ese día. Eso está aquí. Ellos estaban. Encerrados. Por miedo a los judíos. Estaban encerrados. Encerrados. ¿Por qué? Porque para ellos. Su Dios. Seguía. Muerto. ¿Cuántos tienen un Dios vivo aquí? ¿Cuántos tienen un Dios vivo aquí? Ah dichoso. Si usted tiene un Dios vivo. Ahí estaban esos. Encerrados. Por miedo a los judíos. Cuando de repente. Estando las puertas. Todas cerradas. De repente el Señor. Atraviesa las paredes. Y llega. Y le dice. Paz. A vosotros. Evangelio de Lucas. Dice. Que los reprendió. A los discípulos. Porque no habían creído. A los que le habían visto. Resucitado. Eso fue. La misma noche. Del mismo día. Que él resucitó. En la madrugada. Esa misma noche. Los estaba regañando. Reprendiendo. Porque no habían creído. Y entonces. Maravillados. Asustados. Unos. Maravillados. Otros. Pudieron. Comprobar. Que él. Era. El que había muerto. En la cruz del Calvario. Y que había resucitado. Y por supuesto. Fue toda una fiesta. Para ellos. Ese culto. De esa noche. Pero. Sucedió un problemita. Esa misma noche. No está. Dios les bendiga hermanos. En este momento. Queremos saludarles. Y. En nuestra sintonía. Y nuestra programación. Que estamos en vivo. Desde Iglesia de Restauración. En Richardson, Texas. Le queremos presentar. Los siguientes anuncios. Iglesia de Restauración. El Inman Richardson. Le invita. A uno de sus servicios. Para que sea inspirado. Por la palabra de Dios. Viernes. A las 7.30 pm. Estudio bíblico. Y domingos. A las 4 pm. Adoración y alabanza. Le esperamos a usted. Y su familia. En 1600. North Pleno Road. Richardson, Texas. 75. 081. Llámenos al 469. 374. 1251. O visite nuestra página web. Iglesia Elindalas. Punto ORG. El mellizo. El gemelo. ¿Usted conoce. Algún. Alguno. Que tiene. Un hermano. Gemelo. Si se habla de gemelo. Siempre es un hermano. ¿Conoce. Alguien. Que tiene. Un hermano. Gemelo. ¿Cuántos conocen a alguien? Le manda la manito. A ver. Se me aflige cuando. No dicen nada. Pero fíjese que. Usted sabe que cuando son gemelos. Se parece. En la librería. El IN. El Salvador. El IN central. Hay dos jóvenes. Gemelas. Yo las molesto. Cuando llego a la librería. Y le digo. No hombre. Por lo menos. Vístanse. Diferente. Una de la otra. Porque como que. Por molestarse. Ponen la misma. El mismo. Color de ropa. Yo no sé. Con quién estoy hablando. Le digo. Porque son tan. Igualitos. El uno. Con el otro. Por qué la Biblia. Se toma. El lugar. Sin explicar. De mencionar. Que a este le decían. El títimo. Tomás. El gemelo. Busquen toda su Biblia. Lea los evangelios. Y no va a encontrar. Al hermano gemelo. No sé. Para qué mencionarlo. Yo sé. Por qué lo menciona. Yo sé. Por qué lo menciona. Porque este Tomás. Tuvo hermanos gemelos. No sólo en esos días. Los tiene hasta ahora. Creyentes. Que son igualitos. A él. Igualitos. Como decimos en mi país. Se parecen. Ya leímos la primera. Día. Domingo. Que hay que hacer el día domingo. No llegó al culto. Tomás. No llegó. Y qué voy a hacer. Y qué voy a hacer. Si las cosas están mal. No hombre. Pero vamos. Hombre. Reunámonos. Por lo menos. Vamos a estar en el calor. Ahí. No. No. Yo no tengo ganas. No fue. Conozco un montón. De Tomás. Es así. Que si le da la gana. Van al culto. Si le da la gana. Van al culto. No pues. Es que a la fuerza. Nada es bueno. Dice. No si tampoco. A la fuerza. Nada es bueno. Pero. Y qué es para usted. Asistir a un culto. Qué es para usted. Un culto. Una reunión. Con los hermanos. Qué es. Venir a lucir. Mis mejores galas. Y como no tengo. Mejores galas. Hoy no voy. A qué venimos. A la iglesia. Le voy a decir. A qué. Deberíamos de venir. A tener. Una experiencia. Fresca. Con el Hijo de Dios. A eso venimos. A eso venimos. Para estar con el Señor. A no. Pero es que hoy me siento decaído. Pues venga. Precisamente por eso venga. Aunque sea arrastrando los pies. Véngase. Que aquí está el que inyecta. Nuevos ánimos. Nuevo poder. Aleluya. Aleluya. Levante su mano. Y diga gloria a Dios. Aquí está el Señor. Aquí no tenemos santos de palo. Si usted sabe. Esos. Esos lugares. Donde tienen. Imágenes de madera. No sirven para nada. Esos reuniones. De qué sirven. De nada. De nada. O sea. Gente se. Se reúne. Solo por. Por costumbre. Pero usted. 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 Usted y yo. Nunca venimos a la iglesia. Por costumbre. Sino que venimos. Vine. Dice un coro. A adorar a Dios. Otro coro antiguo. Decía. Yo no sé. A qué. Tú has venido. Pero yo vine. A adorar a Dios. Entonces. Tomás. Ese día no fue. Yo no sé. Qué tan. Qué tan. Irregular. Era Tomás. Para asistir. A las reuniones. Pero ese día. No fue. Posiblemente. Tomás. Casi. No faltaba. Posiblemente. Cómo. Cómo sucede. Con algunas. Algunos hermanos. Que pueden estar pensando. Diciendo. No. Pero yo. Quiero ver. En el año. Tres. Tres o cuatro veces. He faltado. No es para tanto. Mire. Tomás. Yo no sé. Si había faltado antes. Pero la cosa. Es que esa noche. No estaba allí. Y esa noche. Llegó el Señor. Esa noche. El Señor. Se manifestó. Esa noche. Aquellos. Fueron. Resucitados. En su espíritu. Al ver. Al Cristo. Resucitado. Aleluya. Aleluya. No te pierdas. Ni un culto. Porque tú no sabes. Que es lo que el Señor. Va a hacer. Esa noche. Tú no lo sabes. Nunca tomes. Las cosas de Dios. Como una costumbre. No así. Ya sé. Hay unas jovencitas. Que cantan. Se pone bonito. Y luego el pastor pasa. Y. Y nos predican ahí. Y si son bonitos. Los consejos que dan. Déjame nombre. No es así la cosa. Sabes que dice la Biblia. Que él. El Señor. Del universo. Habita. En la alabanza. De su pueblo. Por eso le alabamos. Verde hermanos. Porque él habita. Él está aquí. Donde estén dos. O tres reunidos. En mi nombre. Ahí voy a estar yo. Dijo el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces fíjese. Ahí tiene. Una de las características. De los. Mellizos. De Tomás. Que faltan. A los cultos. Y se pierden. Buenas. Bendiciones. Segundo. Vienen los discípulos. Ya no. Ahora ya no. Mujeres. Ya le dije. Verdad. El concepto. Que. Que muchas veces. Los hombres. Tienen. De las mujeres. Pero ahora. Son los discípulos. Entre ellos. Pedro. Un hombre. Tosco. Un hombre. Precipitado. Pero todos. Están hablando. Una sola cosa. El Señor. Ha resucitado. El Señor. Ha resucitado. El Señor. Ha resucitado. Entonces. Todos. Entusiasmados. Van. Y lo empiezan. A decir. En todas partes. Y encuentran a Tomás. Tomás. Le dijo. No sabes. Lo que te perdiste. Tomás. Y él dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Señor. Ha resucitado. ¿Qué? Resucitó. Al Señor. Hemos visto. Decían aquellos. Lo hemos visto. Y Tomás. Ve a uno. Ve al otro. Ve al otro. Y los ve alegres. Están bromeando. Pero no les creyó. No les creyó. Estos creen. Estos. Estos creen. Que a mí me van a. A mí me van a venir con cuentos. No dijo él. Yo no soy de esos. Yo mientras no vea. Sus heridas. Si alguien han visto. A ver si algún. Vividor. De los que no faltan. Si yo mientras no vea. Sus heridas. No meta mi mano. En su costado. Yo vi cuando. Le abrieron el costado. Estaba lejos. Pero desde ahí vi. Que le abrieron el costado. Con una lanza. Mientras yo no meta. Mis manos ahí. Yo no voy a creer. Incrédulo. Sí. Esa palabra lo define todo. Pero yo también le llamaría. Desconfiado. Que viene a ser casi lo mismo. Desconfiado. No voy a decir de Dios. Porque eso es lo que no me gusta. La palabra incrédulo. Porque un incrédulo es alguien que. Duda de Dios. De la palabra. De la Biblia. Pero tomar lo que está mostrando. Es desconfianza. A la palabra de los discípulos. Hay quienes. Gemelos de Tomás. Dice. Ah si el Señor me hablara a mí. Pero que me hable Dios a mí. Así sí. Pero yo quien veo que pasa ahí. Es el pastor. O el predicador fulano. Y yo como sé que este. Me está diciendo la verdad. Ese es gemelo. Ese es mellizo de Tomás. Que no cree. A los que hemos visto. La maravilla de Dios. Que no cree. Que piensan que si uno dice. Mire. Yo traigo una palabra de Dios. Para ustedes. Lo toman como. Como una expresión evangélica. Pero no se les ocurre pensar. Que. Si. Hablamos así. Es. Porque hemos estado. Clamando a Dios. Pidiéndole a Dios. La palabra. Que se va a entregar. Y hay un momento. En el cual. Dios. Habla al corazón. Y uno está seguro. Si el momento. Ese. Que uno está seguro. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere. Yo le digo. No hay momento más feliz. Que ese momento. En el cual. Uno siente. Ya tengo el mensaje. Para ahora. De parte de Dios. A veces. El Señor. Lo hace sufrir a uno. Fíjese. Y llega uno. Hasta aquí. Y todavía no tiene la palabra. Es duro. Es duro. Porque. Yo soy. De los que creo. Y tengo conciencia. De que la gente. No viene a ver mi cara. La gente. No está interesado. En mi forma de pensar. Que importa. La forma de pensar. De fulano. O de sultano. De que sirve. Yo creo. Que todavía. Tenemos cristianos. Que vienen a la iglesia. Esperando. Oír. Una palabra de Dios. Entonces. Por eso. Es que yo me abato. Cuando. Cuando he estado. Pidiéndole a Dios. Y nada. Y leo la Biblia. Y voy de un libro. A otro. Y nada. Y me arrodillo. Señor. Que quieres. Para esa gente. Nada. Pero bendito sea Dios. Que muchas veces. Al momento. De estar orando. Ya. Fíjese. Por la palabra. Ya ha habido. Ves. Yo siempre. Digo. Abran su Biblia. En tal parte. Y luego. Digo. Oremos. Pero si yo no hago eso. Es porque no tengo nada. Todavía. Entonces. Le doy vuelta. Al asunto. Y digo. Hermanos. Hemos venido. Para que Dios nos hable. Amén. Dice todo. Entonces vamos a orar. Y le vamos a pedir. Que nos hable. Porque todavía. Lo único. Que no le digo. Es porque todavía. No tengo nada. Y bendito sea Dios. Que en ese momento. En ese momento. En el último momento. Usted está en sintonía del programa de la Iglesia de Retoración Elim. En Richardson, Texas. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros predicando al pastor Ricardo López de Misión Cristiana Elim de El Salvador. Si desea comunicarse con el pastor Ricardo. Puede enviarle un correo electrónico a ricardoelimlópez.com Repito. Ricardo Elim López. Arroba. Yahoo. Punto com. Queremos invitarle al servicio de mujeres este sábado que la Iglesia de Restauración Elim aquí en Richardson tendrá a las 10 de la mañana. Mujeres de Fe de Iglesia de Restauración Elim en Richardson le invita a su reunión mensual este sábado a las 10 de la mañana. Asista y reciba la instrucción en la palabra de Dios para servir con excelencia en su obra y profundizar en su andar con Cristo. Le esperamos este sábado a las 10 a.m. en 1600 North Pleno Road, Richardson, Texas, 75081. Para más información llámenos al 469-374-1251 o visite nuestra página web iglesiaelimdalas.org Queremos invitarle a usted que nos escucha a visitar una de nuestras reuniones familiares para que se edifique en la palabra de Dios. Iglesia de Restauración Elim en Richardson le invita a uno de sus grupos familiares a estudiar la palabra de Dios y crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jueves o sábado a las 7 de la noche hay un grupo familiar cerca de su domicilio. Para más información llámenos al 469-374-1251 o visite nuestra página web iglesiaelimdalas.org Ahora continuamos con el mensaje de la palabra de Dios por labios de nuestro hermano pastor Ricardo López de Misión Cristiana Elim en El Salvador. Voy a llegar y se reúnen los hermanos. En los tiempos no había células, no había reunión de líderes todavía. Así que lo que hacían era culto todos los días. Se reúnen los hermanos. Oiga esto y el Señor no llegó. Martes se reúnen los hermanos y el Señor no llegó. Miércoles no llegó. Jueves no llegó. ¿Qué te dice a ti eso? Muchas veces, muchas veces los cristianos actúan como Tomás. Dudan de la palabra de los siervos de Dios y eso contrista el espíritu. Y entonces que sucede que aún los que creen a la palabra, aún los que estaban eufóricos por la manifestación del Señor. Por culpa de Tomásito, se quedaron una semana sin que el Señor se manifestara. Hay congregaciones enteras que de repente tienen cultos secos. Y empiezan a salir los inteligentes diciendo aquí como que el pastor. Empiezan a echarle la culpa al pastor o a los músicos o al sonido. Qué pesado estuvo el ambiente. Dice, a la hora de predicar a mí me estaba dando sueño. Yo siempre me he mantenido despierto pero, pero ya hasta sueño me dio. Dice, ¿sabe qué es lo que pasa? Que por ahí anda un gemelo. Por ahí anda un hermanito de aquel. Que imprudentemente dijo una palabra. Que contristó el espíritu. Y por él los demás están sufriendo. ¿Ya lo entendieron? Aquellos hermanos decían, no vino el Señor ahora. Mañana va a venir, mañana no va a venir. ¿Quién sabe el que es? El que es de Dios se goza siempre. Mañana nos reunimos y llegamos al martes. Nada. Miércoles, no, no puede ser. Mañana viene, nada. Jueves, viernes, sábado. No llegó. ¿Y todo por qué? Porque había un señorón llamado Gemelo. Apodado Gemelo. Esperando. ¿Dónde está? No hay nada. ¿Se dan cuenta? Ustedes son unos emocionalistas. Prendan de mí. Yo soy práctico. Tenía bien contristado el espíritu. Porque déjeme decirle algo. Dios nos oye cuando hablamos. Nuestras conversaciones. Dios las oye, las conoce. Si algo debemos de tener cuidado. Es de esa verdad. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin. Él oye. Si usted cree que Dios le oye solo cuando viene a orar. Algunos ni eso creen ya. Yo siento que Dios no me oye. ¿Con qué te oye cuando estás platicando? Con tu jefe. Con tus amigotes. Ahí está el Señor oyéndote. No creas que solo cuando tienes una, una conversación piadosa con tu hermano. Aleluya hermano. Qué lindo verdad. Y usted ya leyó Eclesiastes. Mire ahí Dios habla. Ay qué conversación más edificante. Ahí estaba el Señor. Sí ahí estaba el Señor. Pero el Señor está en todo lugar contigo. Si tú andas dándote libertades. Ahí está el Señor. Y entonces. Si se te pasa las manos. Se te pasa la mano. Y andas haciendo cosas que no debes. Estás entristeciendo al Señor. Ocho días. No llegó el Señor. No llegó. ¿Por qué? Por culpa de Tomás. Y por culpa de Tomás. Hasta los demás sufrieron. Que me lo imagino aquello ya el sábado. Pensando bueno. Será que. Que. Fue una alucinación. Y Pedro ahí. No seas tonto hombre. Cómo vas a creer. Si yo lo vi. Claro que era él. Pero yo entonces. ¿Por qué no ha venido? No sé. Pero. Yo me los imagino. Ya hasta discutiendo. Entre ellos. Y llega el domingo. Y empiezan a adorar a Dios. Y empiezan a hacer. Lo que hacían siempre. Y nada. Y estaba Tomás. Diciendo vaya pues. Toda la semana. Y no ha pasado nada. Y de repente. Entra el Señor. Para los demás. Yo me los imagino. Que no solo dijeron. Aleluya. Sino que inmediatamente. Volvieron a ver a Tomás. Con una mirada de. Guardia. Pero no dicen nada. Dejan que el Señor. Se encargue de él. Y no le dicen. Señor te queremos contar algo. Antes de que hables con ese. Antes de que este. Te dé algún cuento. Te vamos a contar. No. Ellos ya sabían. Que mi Dios. Todo lo conoce. Se quedaron callados. Y ahí lo dejaron. Y el Señor. Dice. Paz a vosotros. Y luego se vuelve. Hacia. Hacia Tomás. Y le dice. Exactamente. Las mismas palabras. Que Tomás había dicho. Si yo no veo. Sucedidas. Si no meto mis dedos. En su llaga. En sus manos. Horadadas por clavos. Si no meto mi mano. En su costado. No creeré. El Señor le dijo. Tomás. Acércate. Aquí están mis manos. Aquí está mi costado. El colmo hubiera sido. Que él hubiera dicho. Quiero ver Señor. Lo mato un rayo ahí. Pero no. Ya no hubo necesidad. Él. Aquello fue suficiente. Y ahí cayó rendido. Ahí cayó. A los pies del Señor. Diciéndole. Señor mío. Dios mío. Otra palabra. Le está diciendo. Tú eres Dios. Porque resucitaste. Dentro de los muertos. Oígame. Yo no sé. Que tan parecido. Sea usted. A Tomás. Posiblemente. Se haya sentido aludido. Y haya pensado. Y quizás. Este ya. Estaba ya. Hasta molesto. Pensando. Este pastor. Por mí. Está diciendo. Todo eso. Miren. Le voy a decir algo. Ojalá. Que por lo menos. También te parezcas. A Tomás. En su arrepentimiento. Porque el arrepentimiento. De Tomás. Fue inmediato. Él no dijo. Y quien le fue a decir al Señor. Que bárbaros ustedes. No se puso en ese plan. Sino que cayó de rodillas. Cayó de rodillas. Delante del Señor. Y proclamó. Oiga. Que para nosotros. Las palabras de Tomás. Son muy. Ya. Comunes. Entre nosotros. Señor mío. Para todos nosotros. Jesucristo es el Señor. Nuestro Señor. Dios mío. Para todos nosotros. Jesucristo es Dios. Pero oiga. Tomás lo confesó. En un momento. En el cual. La mayoría. De los que habían conocido. A Jesús. No creían. Que él fuera Dios. Aún entre los discípulos. Habían habido. Reservas mentales. Al respecto. Tomás. Si. Le falló al Señor. Pero allí. Cayó de rodillas. E hizo la declaración. Más gloriosa. Que pudo haber hecho. Que tanto Tomás. Entendió. Sus palabras. Lo que estaba diciendo. No. Eso si no le puedo decir. Pero si le puedo decir. Que fue. El final. Más. Apropiado. De este libro. Eso lo puede leer. En el siguiente capítulo. Juan dice. Estas cosas. Fueron escritos. Escritas. Para que creáis. Que Jesucristo. Es el Señor. Para eso se escribió. Y eso fue. Gloria a Dios. Diga. Gloria a Dios. Hermano. Eso fue. Lo que Tomás. Declaró. Eso fue. Entonces por eso le digo. Si usted. Con conciencia limpia. Con corazón sincero. Se identifica. Como gemelo de Tomás. Porque ha dudado de la palabra. Porque no ha creído. A los. Siervos de Dios. Porque. Falta los cultos. Yo le digo. Si. Ojalá. Que usted se parezca a Tomás. Pero también. En el hecho. De confesar. Por fin. Que Jesucristo. Es el Señor. Ojalá. Porque. Porque. Dice la Biblia. Que. Si pedimos. Perdón. Por nuestro pecado. Por nuestra rebelión. Por nuestra. Incredulidad. Obtendremos. El perdón. De Dios. Como pasó. Con Tomás. Ahí. Lo perdonó. El Señor. Ahí. No más. Ahí mismo. El Señor. Lo perdonó. Dios. Quiera. Que cada uno. De nosotros. Corrijamos. Hermano. Si somos. Impulsivos. Como Pedro. Corrijamos. Si somos. Creyente. Así que. A veces. Sí. A veces. No. Corrijamos. Si somos. Creyentes. Que hasta en pecado. Caemos. Como Judas. Corrijamos. No. No estoy hablando. Exactamente. De robar. De agarrarse. Ofrenda. No. Sino que caer en pecado. Porque pecado. Es pecado. Que era Dios. Que digamos. Esta misma tarde. No yo no. Si es cierto. Es cierto. Siendo. Siendo sincero. Yo también le he fallado al Señor. Yo me parezco a uno de esos. Hasta hoy me estoy dando cuenta. Que si me parezco. A Pedro. Tomás. El único. Que no hay de qué acusarle. Bueno. Sí. Aparecen unos detallitos por ahí. Pero son inferiores. Mínimos. Es Juan. Si usted es como Juan. No corriga. Así que eres. Un adorador. Eso era Juan. Un adorador. Alguien que se apoyaba. En el Señor. Eso no lo corrija. Así viva. Todo el tiempo. Y si usted quiere entender. Por qué. Que le digo. Que si usted es como Juan. Así viva. Porque lea. En su Biblia. Cerca de Juan. Fue. El discípulo. Que más. Larga vida. Tuvo. Digo en esta tierra. La larga vida. Tuvo. Y ya. Anciano. Ya siendo un anciano. Juan. Todos habían muerto ya. Lo capturaron. Por andar. Predicando el evangelio. Lo capturaron. Y lo fueron a tirar. A una isla. Yo estoy finalizando ya. Pero oiga esto. Lo fueron a tirar a una isla. Que ahí se muriera. El viejito es. No vale la pena matarlo. Y ya se va a morir. Ya hasta anciano. Lo tiraron. Allí en una isla. Llamada Patmos. Y ahí no había. Quien predicar. Allí era una isla. Solitaria. No había. Que comer. Entonces Juan. Lo que hizo. Fue. Orar. Orar. Estaba yo. Dice él. En el espíritu. Quizás ya despidiéndose. Señor. Porque me diste oportunidad. De servirte. Gracias. Por todas las bendiciones. Señor. Si aquí llegó. Mi día. Tengo hambre. Y no veo nada. De comer. Pues entonces. Señor. Estoy listo. Para irme contigo. Y se le. Aparece el Señor. Aquel. Que. Casi. Treinta. Cuarenta años. Había llegado. A aquella habitación. Donde ellos. Estaban reunidos. Ahora se le vuelve. A aparecer. Y le dice. ¿Cómo? ¿Cómo que eso? Es que ya te vas a morir. No hombre. Si todavía te falta. Me vas a escribir. Un libro. Me vas a escribir. Un libro. El libro. Que hasta. Este momento. A todos. Nos deja. Asombrados. El libro. Del apocalipsis. Estando. En aquella isla. Ahí. Recibió. La revelación. De Jesucristo. Y escribió. Ese libro. Pero. ¿Por qué? Porque fue un hombre. Que se entregó. De corazón. Al Señor. Así que. Si tú eres un adorador. Hermanito. Que te conozcan. Todo mundo. Como el que siempre adora. Siempre está cantando. Ese que no se cansa. De adorar. Ese que no se cansa. De cantar. Ese. Ese que siempre. Está apoyándose. En el Señor. Que eso digan de ti. Que eso digan de ti. Y no que te conozcan. Como él. El creyente. De pelota. Una pelota. Tira para allá. Rebota. Y viene a parar aquí otra vez. Le vuelven a dar. Y ahí viene el regreso. Hay cristianos que así están. Entran y salen. De las iglesias. Y la gente ya lo conoce. Ahí viene el inconstante. Ahí viene. Gracias a Dios que ahí viene. Tal vez hoy se pega. No se pega eso. Pero mejor no. Que te conozcan. Como alguien. Que si hoy. Te reconcilias. Es para nunca más. Volver atrás. En el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Vamos a orar hermanos. Póngase de pie por favor. Y vamos a hacer una oración. Al Señor. Padre nuestro. Dios Todopoderoso. Te doy gracias Señor. Padre. Gracias. Por hablar a nuestra vida. Gracias. Por manifestarte. En nuestra vida. Señor. Ayúdanos. A ser. Genuinos. Adoradores. Como Juan. Ayúdanos. A vencer. Señor. Nuestros defectos. De carácter. Dios Santo. Que podamos ser. Perseverantes. En la fe. Que podamos ser. Señor. Como Juan. Alguien. Que. Está siempre. Apoyándose. En ti. Señor. Que si hemos. En el pasado. Hemos sido. Personas. Que hablamos. Cosas. Que no convienen. Como Tomás. Que si en el pasado. Hemos sido. Personas. Que no hemos sabido. Valorar. Las reuniones. Cristianas. Hoy. Hoy. Podamos. Corregir. Esos males. Hoy. Podamos. Tomar. Decisión. Definitiva. No. Seguir. Siendo. Creyentes. Ambiguos. Creyentes. Creyentes. Faltos. De gozo. No. Que podamos. Ser. Creyentes. Llenos. De tu Espíritu Santo. Gozosos. Que podamos. Transmitir. Ejemplo. De fe. Vamos a ser prudentes. Al hablar. Consciente. De que tú estás allí. Siempre. Con nosotros. Señor. Que nunca. Nunca. Contristemos. Tu Espíritu. Que lejos. De ahuyentar. Tu presencia. Con nuestros hechos. Mejor. Por el contrario. Seamos. De los que. Atraemos. Tu presencia. A nuestras. Reuniones. Señor. Interrumpimos. El programa. Para. Saludar. A todos. Los que nos. Escuchan. Esperando. Que la palabra. El Señor. Este llegando. A lo más profundo. De su corazón. Y que usted. Pueda. Dar ese paso. De obediencia. De entregar. Su corazón. A Jesucristo. Y si usted. Se ha alejado. De los caminos. Del Señor. Este es el llamado. Para poder regresar a él. Allí donde se encuentra. Usted puede decirle al Señor. Que le perdone. Que entre en su vida. En su corazón. Así que esperamos en Dios. Que usted. Haya recibido. Grande bendición. A través de este mensaje. Predicado. Por el Pastor Ricardo López. De Misión. Cristiana Elim. Del Salvador. Si usted desea comunicarse. Con el Pastor Ricardo. Puede. Enviarle un correo electrónico. A Ricardo. Elim López. Arroba. Yahoo. Punto com. Queremos también invitarles. Para el servicio de mujeres. Este sábado. Que será aquí. En la Iglesia de Restauración. Elim. En Richardson, Texas. Mujeres de Fe. De Iglesia de Restauración. Elim. En Richardson. Le invita a su reunión mensual. Este sábado. A las 10 de la mañana. Asista y reciba. La instrucción. En la palabra de Dios. Para servir con excelencia. En su obra. Y profundizar. En su andar con Cristo. Le esperamos este sábado. A las 10 a.m. En 1600. North. Pleno Road. Richardson, Texas. 75. 081. Para más información. Llámenos al 469. 374. 1251. O visite nuestra página web. Iglesia. Elim. Dallas. Punto. O.R.G. Así damos por terminado este programa. Agradecemos por haber estado en sintonía. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Iglesia de Restauración. Elim. En Richardson. Presentó su programa. Las Escrituras. Responde. No dudamos que el mensaje de la palabra de Dios. Inspiró. Y fortaleció su fe. Asista a uno de nuestros servicios para que sea bendecido e inspirado por la palabra de Dios. Viernes a las 7.30 de la noche. Estudio bíblico. Y domingos a las 4 de la tarde. Adoración y alabanza. Para más información. Llámenos al 469-374-1251. O visite nuestra página web. Iglesia. Elim. Dallas. Punto. O.R.G. Viernes a las 9.30 de la tarde. Amén. 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 Venga vamos a orar por usted. Venga. Si hay alguien que necesita entregarle su vida a Cristo porque nunca, nunca lo ha hecho. Quizás dice yo siempre he creído en Dios. Si pero si no le has entregado tu vida a Cristo. Es como que no creyeras en Él. La Biblia nos manda a tomar una decisión por Cristo. Hay alguien que va a venir y le va a entregar su vida al Señor. Aquí estamos esperándole en amor. En amor. Porque le amamos es que le hacemos esta invitación. Sabemos que no hay otro nombre.